Muchas gracias, un gusto estar por acá, la verdad que es un placer. Es una ciudad tan bonita y tan importante a la vez, con tantas tradiciones. Y bueno, invitación de la dirigente del Partido Nacional, de María de Lima, que me planteó la posibilidad de presentar acá los contenidos de la reforma de seguridad social que se aprobó en el Parlamento este año. Con mucho gusto, lo estamos haciendo en diversos lados, en realidad a todos los lugares donde se nos invita, yo creo que hay un deber de un ministro del ramo de explicar un tema que es árido, que es complejo, que es difícil, que ha significado un cambio importante, que va a tener sus impactos. La mayor parte de esos impactos van a ocurrir dentro de varios años. O sea, en general, lo que ocurre en lo inmediato, yo le diría lo que destaca como efecto inmediato es la posibilidad que va a existir a partir del primero de agosto de este año de que una persona que esté jubilada o que se vaya a jubilar, pueda jubilarse por un trabajo y seguir trabajando sin estar en negro. Es una cosa que en el régimen actual no era posible. Nosotros conocemos mucha gente que se jubila y después no puede seguir trabajando en otra cosa y termina trabajando en negro y eso no está bueno. Entonces, la gente hoy se jubila y está vigente. Una persona que tiene 60 años, una persona que está con condiciones mentales, físicas, para seguir en la actividad. Y bueno, este es un gran beneficio que va a estar disponible ahora, en un mes y poco, donde realmente cualquier persona que diga, bueno, yo estoy jubilado y quiero inscribirme en el Banco de Previsión Social para seguir trabajando y aportar, o yo me voy a jubilar pero no quiero jubilarme del todo, quiero reducir horario, por ejemplo, bueno, puede hacerlo. Eso es una gran novedad, una cosa positiva. Después hay un cambio de la edad jubilatoria que es para los que son menores de 50 años. Ahí hay un criterio que me parece importante destacar. Las personas que hoy tienen 50 o más años, la reforma no los alcanza, salvo en esto que acabo de mencionar que es un beneficio. Los menores de 50 van a ir corriendo su edad de retiro hasta llegar a los 65 años, que cuando uno mira los números de las características demográficas del Uruguay, es más que razonable. De hecho, todos los países que tienen nuestras características demográficas tienen edades de retiro de 65 o incluso de 67 años. Tema que da, sí, para charlar, pero negociación política bastante árdua, compleja, con varias propuestas, idas y vueltas, dentro de la propia coalición, y bueno, una oposición que se manifiesta de que en caso de volver a acceder al gobierno en el próximo periodo haría todo lo posible por desactivar algunos artículos, cosas que estarían ya descartadas por algunos mecanismos, de acuerdo a lo que dicen los propios constitucionalistas. Sí, a ver, que haya habido, lo que hubo fue un gran proceso de participación que nunca antes había habido en materia de seguridad social. Yo cuando escucho al presidente del Frente Amplio hablar de que si ganan, ellos en el 2025 van a hacer una convocatoria, un gran diálogo sobre la seguridad social, me quedo sorprendido, porque nosotros llevamos tres años dialogando, pero dialogando con un nivel de participación extremadamente amplio, porque primero fue la comisión de expertos, donde había gente de todos los partidos, el Frente Amplio tenía tres representantes en la comisión de expertos, el PIT-CNT tenía uno, las cámaras empresariales otro, después de eso hubo una elaboración de un anteproyecto de ley que se entregó a los partidos y a los actores sociales, y se escuchó durante dos meses que aportes se podían hacer. Y después en el Parlamento se siguió trabajando y llegamos a un punto en donde incluso dentro de los partidos de la coalición se siguieron incorporando cambios, ya más participación que esta, imposible. Y es lógico porque es un tema complejo, es un tema que obviamente importa a todos los uruguayos, pero al final terminamos logrando una votación y bueno, lamentablemente no como hubiéramos querido como política de Estado, porque este es un tipo de cambio que sería lo mejor, que fuera una política de Estado, pero bueno, el Frente lamentablemente no nos planteó tampoco ninguna alternativa, yo creo que ese es el gran debe que tiene el Frente Amplio en este tema, no haber incorporado ninguna propuesta, o sea, cuando uno ve la propaganda que dice otra reforma es posible, yo me quedo preguntando cuál, porque me gustaría saber cuál es la otra reforma posible, porque lo que ha habido sí es muchas críticas, muchos cuestionamientos, mucha descalificación, pero ningún planteo alternativo. Ministro, todos los temas son posibles, pero los que estuvimos toda la vida trabajando como independientes y tuvimos poca posibilidad de ser empleados, casi siempre somos los menos favorecidos, al momento de jubilarnos nos jubilamos con un aporte mínimo y a través por debajo, aportando 9, 10 mil pesos por mes, en algunos casos más, digo, ¿qué pasaría con esos casos? Y en algunos casos también de que, por ejemplo, algunos derechos que no nos tocaron, hablo un poco por la experiencia, asignación familiar y todo ese tipo de cosas. Sí, yo creo que hay, a ver, hay dos partes en esto. Uno, las personas que se vayan a jubilar en el régimen nuevo, y esto significa dentro de unos años, van a tener un componente nuevo que es el complemento solidario, que va a completar los haberes jubilatorios de manera tal de que las jubilaciones más bajas, las que pertenecen a la mitad de más abajo, comparadas con las actuales jubilaciones mínimas, van a ser mejores, van a ser más altas. Ese es un dato positivo también de la reforma. Por otro lado, yo reconozco que hay una asignatura pendiente con las empresas unipersonales. A mí me parece que hay que estudiar qué otros mecanismos podemos generar, por ejemplo, para que las empresas unipersonales tengan algún tipo de subsidio por falta de actividad, que no hay hoy, que ese es un ejemplo, o algunas coberturas de salud que no están previstas en el régimen actual. Eso no estuvo incluido dentro de la reforma, pero creo que es una tarea que debería estar en la agenda. Bueno, muy bien. Pablo Mieres, para el 2025, ya se están avisionando las primeras candidaturas, se están viendo movimientos políticos. ¿No es demasiado corto un periodo de gobierno a cinco años? Bueno, a ver, siempre, sobre todo cuando te pasan dos años y pico de pandemia, ahí se acorta mucho, ¿no? Porque muchos de los temas, del programa que querías desarrollar, ha quedado totalmente, digamos, afectado, distorsionado por la necesidad de tomar decisiones. Creo que lo hicimos muy bien. La verdad, yo estoy muy convencido de que este gobierno enfrentó la pandemia de una manera inteligente, eficaz, solidaria, con respaldo a los más débiles y que la gente eso lo valora. Pero nos perdimos dos años de un gobierno normal. Y la verdad que este gobierno no ha ligado bien, porque ahora tenemos el problema de la sequía, que también es independiente de nuestra voluntad. Y bueno, entonces siempre te queda corto el periodo de gobierno. Pero, nada, el año que viene, el gran debate que va a haber en el país va a ser si seguimos en una senda de cambios y de mejoras en relación a los objetivos que el Uruguay tiene por delante, o se impone una mirada más de retroceso, de freno, de crítica. Y yo diría, con falta de propuestas o de ideas, que la verdad que no las conocemos. Ministro, ¿cómo viene la cartera de desempleo a nivel nacional y en la zona del Departamento de Colonia? Bueno, la verdad, tenemos una tasa de desempleo que se ha ido estabilizando en el orden alrededor del 7, 8%. Es mejor que la que teníamos antes de la pandemia. En la pandemia terminamos el año con 8,9% en 2019. Después vino el aumento con el problema de la pandemia, pero ahora estamos en una situación mejor. Por otro lado, la cantidad de personas activas también ha aumentado y la formalidad también. O sea que tenemos todos indicadores en materia de empleo mejores que los que había en 2019. También reconozco que hay una situación medio de meseta en nivel de empleo. Hubo una recuperación, mejoramos con respecto a 2019 y estamos en una meseta que a nosotros nos gustaría mejorar todavía más. ¿Cómo viene la cartera trabajando con la propuesta para jóvenes sin experiencia para que puedan tener la oportunidad laboral? Eso está arriba de la mesa, está disponible. Lo que es necesario es que los empleadores lo conozcan más para que lo puedan aplicar. Existe un régimen de subsidios para aquellos empleadores que contraten gurises sin experiencia laboral, un subsidio que dura un año y que tiene distintas modalidades. Muchísimas gracias. Justo, encantado.